El alumno vespertino es el que está trabajando y se está sacando la mugre para poder estudiar y estudia. Por lo tanto, él va a estudiar y a él le preocupa estudiar y sacar su título para poder, obviamente, seguir surgiendo dentro de donde está trabajando. Y lamentablemente se ve, por lo menos se veía hace cuatro años, yo creo que se sigue viendo, por respecto al tema de los alumnos diurnos, que algunos, chuta, perdón lo que voy a decir, pero crean que es un cuarto medio o un quinto medio. Por lo tanto, va variando el perfil. Hay algunos, efectivamente, que son muy buenos y que fueron muy buenos y que los recuerdo con mucho cariño, que eran diurnos y los vespertinos también. Pero si tú haces un análisis en las preguntas que se hacen normalmente cuando tú haces clases, el diurno, el vespertino te está tirando preguntas y te está exigiendo como docente. Exigiendo más. Porque te desafía. Te desafía mucho. Por lo tanto, a los que están escuchando y que no están estudiando y que quieren estudiar, no les estoy diciendo estudien diurno o vespertino. Si van a estudiar, sean los mejores estudiantes y sáquenle el jugo a los profes.